Saludos a Nainoa con el avance informativo de esta hora de Conectado News. El ex canciller de Haití, Claudette Joseph, arremetió contra el presidente Luis Abinader luego de que este negara que ambos países acordaron regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en la República Dominicana para proporcionarles documentos de identificación y revitalizar la Comisión Mixta Haitiano-Dominicana. El exfuncionario haitiano manifestó que el mandatario dominicano no puede usar a Haití como un peón para avanzar en su agenda política. Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional en muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país para ganar votos. Hipocresía, escribió Joseph a través de su cuenta de Twitter. Gracias por estar informados con nosotros a través de nuestro portal digital www.conectadonews.com. Asimismo, les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ana Inoa TV. ¡Gracias!